Hola amigos, soy Juan Carlos y me da mucho gusto estar de nuevo aquí en este canal para compartir conocimiento que yo espero que sume, que sea un grano de arena en su crecimiento y en su desarrollo personal y empresarial. Y quisiera hablarles sobre la visión, la importancia de la visión. Dice en la Biblia un pasaje extraordinario que dice, mi pueblo perece por falta de visión. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y sabe, lo que a mucha gente le falta, lo que a mucha gente precisa es visión. Usted no necesita más dinero, usted no necesita más recursos. Lo que usted necesita es ampliar su visión. Necesita tener capacidad para desarrollar esa facultad de la mente llamada visión. ¿Por qué es eso la visión? Dice que la visión es una facultad de la mente, mientras que la vista es una facultad de los ojos. Así que yo quisiera hablarles de la visión y quisiera contarles rápidamente lo que decía Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Bill Gates, el genio de la tecnología, este magnate de la tecnología, decía lo siguiente. Lo decía en su libro, La carrera hacia el futuro. Decía él, si usted quiere sobresalir en el mundo de los negocios, si usted quiere tener éxito en el mundo de los negocios, usted debe de ver hacia dónde se dirige el mundo y tratar de llegar allí primero. Eso lo decía Bill Gates, vuelvo y se lo repito. Si usted quiere sobresalir en el mundo de los negocios, si usted quiere tener éxito, usted necesita ver hacia dónde se dirige el mundo y tratar de llegar allí primero. En otras palabras, eso puede ser interpretado como prestar atención a las macro tendencias, ver qué es lo que sucede en el mercado para que nuestro negocio llegue allí. ¿Por qué? Porque si usted quiere riqueza, usted debe de ser pionero. Pero usted debe de buscar, marcar la diferencia. Usted debe de marcar la diferencia respecto a la competencia. Es más, usted debe pensar en términos de que usted no tiene competencia. Otros te pueden ver como competencia, pero tú eres único. Tú eres diferente. Y por eso debes tú ser visionario. El señor Bill Gates contaba lo siguiente. Dice Bill Gates que cuando él empezaba su negocio, cuando él empezaba su empresa, él y su socio reunieron a sus amigos y entonces le dijeron, muchachos, nosotros nos imaginamos una computadora en cada casa, una computadora en cada hogar, una computadora en cada familia. Y les dijeron, queremos que ustedes crean en nuestro proyecto, queremos que ustedes inviertan en nuestro proyecto. Y dice Bill Gates, muchos de mis amigos vieron lo que nosotros veíamos. Algunos, otros, no nos creyeron. Nos dijeron, oye, ¿cómo crees que va a haber una computadora en cada casa? Estás loco. ¿Cómo crees que en cada familia va a haber una computadora? Eso no va a pasar. Y esos pesimistas, esos negativos, dice Bill Gates, si es que esos pesimistas, esos negativos hubiesen apostado 500 o 1000 dólares en Microsoft, en aquel entonces ellos hubiesen hecho ricos. Bill Gates dice, otros de mis amigos creyeron, me dijeron, oye, Bill, tienes razón. Oye, Bill, yo creo en lo que tú me dices. Tienes razón. Eso es el futuro. Pero no tomaron acción y por eso no aprovecharon esa gran oportunidad. Y por eso el señor Bill Gates dice, si usted tiene riqueza, usted necesita considerar esos tres elementos. Número uno, tener visión. Número dos, estar en el momento correcto. Señores, estamos en el momento correcto. Este es el siglo XXI, es el siglo de la información, la era del conocimiento. Usted puede hacer que su negocio despegue. Usted puede hacer que su negocio vaya a otro nivel. Por eso el momento correcto es este. Y si no es el momento correcto, usted tiene que ser la persona correcta. Dicen, si yo soy la persona correcta, este es el momento correcto. Así piensan los visionarios. Y número tres, dice Bill Gates, tienes que tomar acción. Vuelvo y te repito los tres elementos de Bill Gates. Número uno, visión. Número dos, estar en el momento correcto. Y número tres, tomar acción. Dice Bill Gates, si tú ves el futuro, ve por tu futuro. Ponle acción, porque si no va a ser una fantasía, va a ser una ilusión. Y sabes qué, donde no hay acción, no hay riqueza. Alguien dijo que la prueba de que has tomado una decisión es que hay acción. Le has puesto acción. Así que, señores, visión, momento correcto y acción para que esto despegue. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es comportarte como rico. La frase dice, piensa como ganador, habla como ganador, actúa como ganador. ¿Qué va a suceder? Lo inevitable. ¿Te vas a convertir en qué? En ganador. ¿Por qué? Porque así piensan los ricos. Los ricos construyen en terrenos que no son suyos. Los ricos levantan edificios con plata que no tienen. Los ricos anuncian negocios, dice Miles Munro, sin tener un céntimo en los bolsillos. ¿Por qué? Porque tienen visión. Ellos no tienen más inteligencia que usted. Ellos no tienen más preparación que usted. Ellos tienen más visión que usted. Y por eso usted debe desarrollar eso. Usted lo puede desarrollar. Libros que le recomiendo. Le recomiendo El Poder de la Visión, Miles Munro. Le recomiendo el libro de Bill Gates que le mencioné al principio. Yo creo que usted lo puede hacer. Si es que quieres, puede. Le mando un abrazo, que le vaya súper, súper bien. Y como siempre hemos dicho, siempre, siempre, siempre imparables.